Vamos allá, ajá. Llamó un Puerto Rico por el Torre. El pombo que no se deja. Oye, easy, estamos ready, oye. Estás muy consciente. Va a perder los dientes si no te arrepientes, oh cabrón. ¿Quién comproba esa casa? Salí del barrio, así que tranquilo, Macario. Que el caserío lo lleva a mi pana el sicario. Vengo de lejos, por eso soy legendario. Voy a parquearle el pisto a todito en los labios. Oye, Vivi, la gloja estiva como Evie. Yo lo cerrucho con un catorce mini. La pico consciente, coñengo, flota, chirin. Dale muerte a la cotorra y prende otro feeling. Un tsunami se aproxima, pero este candela viva. Estoy talando pescueso con el pombo de los minas. Tengo de puta mano arriba y no le pare a nada. Los míos te dan en el sombrero como hacían en Vietnam. Todo tiene su final y el tuyo va a llegar bien pronto. La pico consciente anda con nosotros, yo. Los verdaderos canter de la avenida. Saludo a la gata fina y a mi combo de los minas. Saludo a la gata fina y todo, yo. Los verdaderos canter de la rigididad. Sit aquí en tu casa con nosotros. Ni hadies yiscilla. Las pico con el poniente on 영상. Estaba con un drago que nosgan. El vientre de vestua en la gata. Profi cuidado esto. Os dos ganan. Mico, ratón, esto es lo mina con bayamón, te damos tu cocotazo, como el chavo Don Ramón, también te adoro, vaquero de un anuncio de Marlboro, Calamina pinta oro, conchotas no colaboro, rap sale de mis coros, pana, tú eres un macotoro, top dólar con el tesoro, loco, y tú no eres pirata, le llega por fe, des mi flow, todas las voces en data, me dieron luz de ti, tú duermes con una bata, mil letras en su bata, soy rico por accidente, a cuero no doy mente, me apodan impertinente, top dólar con lo bello, mi sello controla el full, de Rusia a Singapur, sonando maquilla rule, con los bolsillos full, lápiz con ciel con un tour, controlando como Jordan con los Chicago Bull. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina